Buenas noches, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña y gente que nos sigue a través de las redes sociales. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre, quiero sentirme segura. Hola, quiero expresar mis condolencias a los padres de la joven Bianca Alexandrina Lorenzana Alvarado, ahora por todos conocida como Alexis, quien fue cobardemente asesinada en la ciudad de Cancún este fin de semana. Con este acto tan atroz, no solo le cegaron su vida, sino también arrebataron los sueños y las esperanzas de una familia. Gracias, compañeras. Lo cual indica que las personas que cometen este delito no tienen ningún temor de ser atrapados y mucho menos ser castigados conforme a la ley. No solo basta con sentir miedo al salir y no regresar a casa. Ayer fuimos testigos de la represión que vivieron las mujeres y los hombres que exigían justicia por Alexis. Como bien lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, no se debe utilizar las armas de fuego para dispersar porque esas acciones provienen de gobiernos autoritarios que no tienen cabida en los tiempos actuales. No hay motivo que justifique el utilizar la fuerza pública para reprimir una causa justa. Entonces, como joven me cuestiono, ¿qué están haciendo o dejando de hacer las autoridades competentes porque las mujeres jóvenes siguen muriendo? Como sociedad, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cuidar de nuestras hijas, hermanas, tías, sobrinas, primas? Como diputada, mi obligación es alzar la voz. Hoy, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil, con igualdad de oportunidades, le solicito al gobernador del Estado observar estos sucesos como un llamado a revisar las políticas públicas en materia de seguridad y principalmente los feminicidios que terminan con la esperanza de vivir. Primero, al Fiscal General del Estado, para que se realicen las investigaciones necesarias a fin de esclarecer este feminicidio para que se cumpla con el deber de impartir justicia, no sólo para Bianca, sino para todas las mujeres asesinadas en nuestro Estado. Ya basta a la impunidad. Además, para que en coordinación con las autoridades competentes se elabore un protocolo o lineamiento que permita atender de manera rápida y certera el incremento de feminicidios, que se investigue y se sancione a las autoridades involucradas en la violencia generada en la represión anoche en Cancún. No debe haber protección ni impunidad para nadie, independientemente del cargo que ostente. A mis compañeros diputados y diputadas, para que nos comprometamos a revisar la legislación existente en la materia, con el objeto de identificar las reformas que se necesitan para contar con un mejor marco jurídico que haga efectivo el acceso a la justicia. Al pueblo quintanarroense, a cumplir con el deber cívico de denunciar cuando se tiene conocimiento de algún acto de violencia en contra de mujeres. Rompamos el silencio, porque si nos quedamos callados también somos cómplices. Para construir un Quintana Roo seguro necesitamos de la participación de todos y de todas. Es tiempo de unir esfuerzos para eladicar la violencia en contra de las mujeres, para nunca más tener que escuchar de nuevo la frase, tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver más a mi familia. Exigimos justicia para Alexis, justicia por las que ya no están. Nos queremos vivas, pero sobre todo nos queremos libres. Es cuanto.